Corazón en donde no debía, no vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó, el que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó mi es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mi es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí si me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mi es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí si me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Que no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que te tocó Mi espalda Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Por eso lo rompiste fácil Y aquí sí me estoy muriendo 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 No me estoy muriendo No me pidas disculpas No me pidas disculpas Porque la culpa es mía Porque la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompí y te partí Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es tranquilo y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es tranquilo y por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo No soy como tú, como tú y aquí sí me estoy muriendo No soy como tú, como tú y aquí sí me estoy muriendo Corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraba Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es tranquilo y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es tranquilo y por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es tranquilo y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es tranquilo y por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo No soy como tú, como tú y aquí sí me estoy muriendo Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo O no soy como tú, como tú, como tú y aquí sí me estoy muriendo Por eso lo rompiste fácil En mi corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraba Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dio a ti Porque el que me tocó mi es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dio a ti ¡Gracias! 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 Corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Y yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estés viviendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video